hola tenia mucho que no les grababa ASMR asi es que hoy les traigo uno si a ustedes no les gustan este tipo de videos no lo vean recuerden que son videos especiales asi es que si quieren lo vean este tengo como 700 o mas videos en el canal me han pedido que grabara una ASMR recomiendo asi es que eso es lo que voy a hacer hoy voy a estar comiendo bueno ya lo vieron en el titulo chips estoy muy emocionada chips moradas chips fuego pero antes de comenzar les platico algo yo no habia probado las chips fuego las chips moradas hasta el año pasado apenas las probé ya se que rara pero nunca las habia probado de verdad yo pensé que sabian extraño porque a mi déjenme les platico a mi a mi no me gusta mucho el picante entonces sentia que no me iban a gustar pero las probé y me encantaron de hecho ya casi siempre solamente compro chips moradas me gustan asi es que bueno vamos a comenzar las voy a abrir es que no se si haga mucho ruido y tambien disculpen este es el primer creo que si el primer ASMR que grabo aqui en la casa en esta casa y aqui a un lado de mi casa a unos metros que seran unos doscientos metros trescientos mas o menos pasa la carretera panamericana entonces a mucho ruido disculpen si lo llegan a escuchar pero bueno vamos a comenzar vamos a abrir las papas vi si estaba grabando bien oigan tambien disculpen mi maquillaje son las diez y media de la noche entonces tengo desde las doce de la tarde con estos maquillajes entonces ya me veo toda mal vean pero bueno ahí seguimos ahora si voy a abrir las papas oigan y de verdad yo ya soy muy fan de hecho tambien me gustan los taquis luego saben deliciosos ahora entiendo porque todo mundo decía que estas papas eran muy buenas me encantan tengo tambien y tambien voy a voy a estar tomando agua agua natural y lo pueden ver a mi solamente me gusta tomar agua natural no se muy pocas veces como digo tomo refresco casi nunca algo que si me gusta mucho es el te pero como tiene mucho azucar osea yo le pongo mucho azucar porque a mi no me gustan las cosas sin azucar como el café entonces por eso casi los tomo porque no le quiero meter tanta azucar a mi cuerpo el primer bocado saben a mi que me gusta hacer primero quitarle el polvito y después me como la papa me gustan mucho porque estan aciditas y a mi por lo regular me gustan mucho las cosas azucar entonces amo provechito le voy a hacer como la niña de los como decía de los dorinachos no era algo asi no deliciosa 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 estoy comiendo papas a las 10 y media de la noche es que de verdad están muy ricas me encantan a mi me gustaban mucho antes de probar estas las chips normales las verdes, las jalapeño las ambo también me gustan todavía obviamente pero es que estas tienen otro toquecito que esta delicioso traigo obviamente las manos limpias bueno voy a chuparlo luego también está haciendo mucho calor y como se hace la la ventana para que no entrara tanto el aire pero vean no se si lleguen a escuchar esto está pasando un camino pero bueno delicioso 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 hay personas hay personas que les cuesta como el crunch a mi no es tanto tuve que cortar porque entonces eso siempre pasa con el picante voy a tu bravo a mi me gusta el sonido cuando alguien bebe algo el agua el agua está delicioso de verdad o sea de verdad me gusta tomar agua el sabor del agua me gusta a que sabe pues a nada pero me gusta mucho siento que cuando me pasa por aquí el agua siento como me va refrescando rico vaya ya me me loca pero es en serio muy recuerda Delicioso Y hablando de papitas fritas Siento que las Segundas, o sea Las chips moradas son Mis favoritas Después yo creo que serían Los chicos Flaming Hot, obviamente Fíjense que en el año Que será como 2017 Tal vez estaba Súper traumada con los Flaming Hot Y otra amiga También andábamos No solo en mi hijo Era cuando estaba en la universidad Y siempre que podíamos Salíamos de la universidad Para ir a comprar Con los chatos Estaban ricos Y fíjense Que a mi me gustan mucho Siento que hay gente que Dicen que están asquerosos Pero a mi también me gustan mucho Los Doritos Incógnitos Incógnitos Que se llaman Los negros Y ya no los he visto Todavía venden Tengo mucho que no No los como Pero a mi me gustan mucho Si no saben rico Luego también me gustan mucho Los chipotles Amo Creo que me gustan No Siento que me gustan más Sabritas O sea la marca Y a veces también En sus estados Dicen sabritas A todas las frituras Que venden De la marca sabritas Y hasta las de Barcelona Aquí en Zacatecas O sea entonces Traemos las sabritas Y preguntas De cuáles Aunque sabemos Que es la marca De sabritas Y luego también Vienen las Pues las que son de papa Las amarillas Las De crema Ay a mi también me gustan mucho Las de crema Crema y especies Ay A muchas Me gustan mucho Siento que me gustan Los que a nadie les gusta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver en los comentarios cual es su fritura favorita de la marca Sabritas y si también de esas sabritas a todas ay que deliciosa y siguiendo con mi top de frituras de sabritas me gustan mucho también los chetos torciditos los naranjas de toda la vida me gustan también mucho cuales más los doritos obviamente los doritos Nacho los rojos hasta me sé los nombres me gustan también ay es que antes se llamaban bofets pero no sé si ahora son chetos bofets o no ya no recuerdo pero las palomitas me gustan mucho luego también me gustan mucho los rancheritos si tú haces una fritura como de mamá pero a mí me gusta a veces muy pocas veces pero sí a veces se me antojan los fritos no sé por qué siento que eso nadie lo diría pero se me antojan a veces los fritos de los que sí lo he probado déjenme les confieso mucho que he probado los fritos que son es que no recuerdo pero pero son fritos y el empaque es como café son no sé si ustedes sepan cuáles son esos jamás los he probado de hecho ninguna de las variantes de fritos solamente los fritos amarillos no sé si hay el mal creo que sí perdón que otro los churros más no soy también muy mal pero a veces eso sí así nunca me antojan pero los como bastante porque cuando salimos yo siempre soy la que dice compre botana porque a mí me encanta estar tomando estar comiendo botanita y obviamente un hermoso paquetaxo cuál es su paquetaxo favorito díganme fíjense que a mí me gusta mucho el azul porque a mí me gustan mucho los chetos solo que no no recuerdo cómo se llaman pero los azules los que huelen a patas yo siempre digo bueno vamos al oso a hacer las compras de la bebida yo siempre llevo de cual paquetaxo del que huele a patas no se quedan así como caliente pero es que si huele a patas déjenme que tengo algo una experiencia hablando de eso hace algunos años íbamos a ir a un lugar un amigo y yo nos íbamos a ver con unos amigos de mi amigo y fuimos a la casa de sus amigos pero creo que él había llegado antes que yo o sea él ya estaba desde antes y yo iba a llegar entonces llegué labrero y todo y entra un cuarto que estaba cerrado donde estaba mi amigo y otras personas pues entró hace cuando entró la puerta y entró pasó la puerta y un olor a patas feo que yo dije que onda pero la verdad es que yo soy de esas personas soy muy penosa pero a mí me da más pena ajena por ejemplo alguien si hubiera sido otra persona tal vez hubiera hecho el comentario pero yo si el comentario me quedó como que huele feo pero no dije nada porque así soy no no me gusta tocar aquí tema pero bueno oía mucho a patas y yo dije a alguien le huelen muy mal los pies pero me dije y en una mesa tenía un paquetazo justamente azul porque sí huele a patas pero a mí me gustan mucho me encantan esos esos chetos ya estoy viendo cuánto llevamos el video y la verdad es que ya es bastante así es que lo voy a dejar hasta aquí espero les haya gustado díganme si quieren hoy díganme si quieren videos así conmigo comiendo o de plan no les gustan ya es MR obviamente espero les haya gustado mucho y nos vemos hasta el próximo video espero que si llegaron hasta aquí ya estén dormidos pero bueno nos vemos bye chau